Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular. El tema, bueno, se agrega ahora a la destrucción del planeta, ni más ni menos. Pero cuando estos temas se tocan centralmente, hay una falta de cuadros técnicos por parte del pensamiento emancipador que por momentos se torna alarmante. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha a dirigentes que con muy buena intención plantean estos temas sin el necesario y decidido contenido técnico que hace que efectivamente cuando te enfrentás con la derecha depredadora a nivel técnico te pueden pasar por arriba. Y este es un llamamiento que uno hace en la cuestión de la formación. Son temas complejos, hay que estudiarlos mucho, no se puede salir solamente con una declamación. Para pegar fuerte hay que pegar con mucho contenido y esto es voras, ¿no? Hay que sentarse a leer, a leer, a leer porque son temas complejos. Para desarmar el mecanismo del enemigo que tiene a sus consultoras, a sus bellas secretarias, a sus marketineros, a sus gobiernos y a empresas de publicidad a favor, hay que tener un andamiaje técnico. Por eso le invitamos siempre a Silvia para meternos en todo esto. Y yo quería, y te lo dejé planteado en otro bloque, es la cuestión, bueno, ¿están entrelazados los no convencionales con el potasio? Y sí, en realidad cuando nosotros hablamos del tema de potasio, los impactos, no son solamente económicos sino también son ambientales, y están enganchados, primero por la demanda, es decir, el sistema de extracción del cloruro de potasio, vamos a hacer algunas consideraciones, sí, geológicas y técnicas, y geográficas, ¿no? Bueno, la formación del potasio está en una roca sedimentaria que se llama Silvita y está entre mil metros, más o menos, mil doscientos metros de profundidad y quinientos metros de profundidad en la cuenca neuquina, en la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por lo tanto, está sobre las formaciones de hidrocarburífera de Vaca Muerta, de los moches, las lajas, quintuco y demás. Y nosotros tenemos que pensar a la cuenca neuquina, hidrocarburífera neuquina, la cuenca sedimentaria, como una gran pileta o palangana que abarca el sur de Mendoza y prácticamente toda la provincia de Neuquén, en el oeste de La Pampa y parte del oeste de Río Negro. Esa palangana se fue llenando de capas de sedimentos, sedimentos marinos, sedimentos fluviales. Una de las últimas capas es la formación de la formación huitrín, las más próximas a la superficie, mil metros como máximo, y reducida en superficie. Toma un pedacito del sur de Mendoza y un 75% de este yacimiento está en la provincia de Neuquén, en esta formación que es la formación huitrín. Por debajo está la formación vaca muerta, la formación los molles, etc., que están en los medios. Están a más profundidad, a 2.000 metros, 3.000 metros de profundidad. Y tienen un diámetro mayor. Por eso pongo el ejemplo. Una palangana que se va llenando en la historia con sedimentos que dan lugar a estas formaciones. Entonces, arriba, en la superficie, están las dos cuencas hídricas más importantes. De la Argentina, las dos cuencas hídricas, la del río Colorado y la del río Limay-Neuquén-Negro, son dos cuencas hídricas, de mayor caudal, de exclusiva jurisdicción argentina, que irrigan una zona árida como es la Patagonia Norte y el sur de Mendoza. Tiene la explotación del gas no convencional, petróleo también o hidrocarburos, más la explotación del potasio, demandan gran cantidad de agua para poder efectivizar la explotación. Acá tenemos una geocoincidencia, que sería una ventaja comparativa respecto a cualquier otro yacimiento. El gas que se necesita para la disolución, para calentar el agua, y el agua que se necesita para la disolución del potasio, la sacás de las fuentes. La tenés ahí al lado, no la tenés que transportar. Es imposible que el imperialismo eso no lo haya estudiado. Pero lo recontraestudió y lo viene estudiando desde que el IRSA, por ejemplo... Contanos qué es el IRSA. El IRSA es la Iniciativa de la Infraestructura Regional para América Latina, que lo toma UNASUR como el COSIPLAN, ya desde la época de mitad de 70, 90, el IRSA es del 2000, pero ya el imperialismo, el ALCA, lo que va a ser el ALCA y demás, vienen estudiando la geografía y la geología y relevando los recursos naturales de nuestro país, sino de Latinoamérica y de África y de todos nosotros que estamos pagando las deudas externas mediante recursos naturales. Para sacar potasio, para flotar, lo tengo en la cuenca hídrica. Lo tengo en la cuenca hídrica. Esto está estudiado. Forma parte del IRSA la planificación en la apropiación de los recursos naturales. No en vano UNASUR, una de las últimas declaraciones a principio de año, es realizar y sostener el relevamiento de recursos naturales. Saliente, el ESUR, presidente del área, COSIPLAN, es el control absoluto de los bienes naturales para satisfacer las demandas del imperio. Y esto es una forma de pagar la deuda, las deudas externas de los países. Justamente el ALBA había estudiado, que bueno, es mucho más avanzado, ¿no? Uno humildemente que UNASUR o la CELAC, pero el control de los recursos en el sentido de que quedaran para... Para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Y una de las cosas que ponían era, precisamente, primero el CIADI, sacar a todos los países del CIADI, y el otro, crear una especie de jurisprudencia regional para que vos tengas con qué negociar cuando te aparece una multinacional que te quiere saquear todo, ¿no? Claro. Como negocio un Estado o nación frente a eso. Pero fíjate vos, como negocio nuestro gobierno. Brasil, Argentina... Brasil, Uruguay, Chile, creo, Venezuela, obviamente, se retiraron del CIADI. Aunque tienen causas, y esas causas siguen durante 10 años, después del retiro. Argentina no se retiró del CIADI. Y hoy tiene, por ejemplo, que entraron el año pasado y se fueron ratificadas las denuncias por la reprivatización de YPF. Repsol hizo toda su presentación ante el CIADI. Hoy, Repsol está reclamando que se abran las cláusulas cerradas entre el pacto de Chevron y YPF. Y me estoy yendo de la pregunta inicial respecto a Ale. Hoy, Repsol está pidiendo que se abran las cláusulas cerradas en el acuerdo Chevron-YPF porque lo afecta. Y esas cláusulas cerradas tienen que ver con garantizarle a Chevron que no se cumpla con el... ¡Ay! Se me escapó la palabra. Con los 19 millones de dólares... 19.000. 19.000 millones de dólares del embargo. Lo que te quería consultar para... Y te traigo la cuestión de... Volvamos a la geocoincidencia. A la geocoincidencia. El potasio, digamos, para el laburante, el ama de casa, el amigo estudiante, justo nos agarró. El potasio, ¿por qué hay tanta demanda de potasio? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué China? ¿Por qué de repente Argentina dice yo tengo todo esto para...? Para... Sí. El potasio es uno de los fertilizantes minerales junto con los fosfatos. Esto lo explicó claramente la Presidenta hace uno o dos años. El fosfato y con los nitrógenos, nitrogenados, fertilizantes minerales. Vale tiene en Brasil las principales plantas de fabricación de fertilizantes inorgánicos. Los suelos subtropicales y el cultivo de la soja y la palma aceitera demandan fertilizantes potásicos porque son suelos pobres, los suelos tropicales son suelos pobres en potasio. Y el... La soja requiere mucho potasio para su rendimiento. Nadie niega los estragos de la soja, pero la palma aceitera que no se conoce acá es tremenda. Es tan terrible como la soja. Y estamos hablando de soja transgénica en el caso de la palma aceitera. No hay una sola noticia buena en todo. Vale también tiene, junto con Bunge y otras empresas, incluido Petrobras, la explotación en la zona del Mato Grosso y de la Amazonia de palma aceitera y de soja. Incluso en los planes de responsabilidad social y ambiental empresaria, mirando las páginas, nos encontramos con los cultivos. Y de estos cultivos que están destinados, no a la producción de alimentos, que este es el gran... La gran mentira o el gran engaño, nos dicen los fertilizantes minerales para producir alimentos. No, es para producir estos dos, básicamente, soja y palma aceitera, para producir biodiesel. Es decir... Es peor todavía. Es peor todavía. Porque solamente el yacimiento de Cañadón Amarillo en Mendoza de Potasio Río Colorado demandaría para producir dos millones y medio de toneladas de potasio al año, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental 2008 Río Tinto, entre un millón y dos millones de metros cúbicos de gas día. Por día. Por día. Gas que obtendría, vale, de el yacimiento del Portón, gas convencional, Petrobras, en toda la zona del norte de Neuquén, Puesto Hernández, etcétera, etcétera. Más el gas que le aportaría la explotación de no convencional en el acuerdo entre YPF y Repsol en su momento, porque es de 2010, y ahora YPF y Vale, en Sierra Barrosa, sur de Loma de la Lata. Estos anuncios salieron en todos los medios, en 2010, en diciembre, como... No, no es un archivo cerrado que encontraste. No, 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 eso está. Silvia, ¿me reiterás la cantidad de metros? Un millón a dos millones de metros cúbicos de gas para producir dos millones y medio de toneladas de potasio al año en Mendoza. ¿Esto es por día la cantidad de...? No, las toneladas anuales de potasio. Yo te hablo de gas. Gas es día. ¿Y que equivale a qué? Y prácticamente al consumo de la provincia de Neuquén en un mes. Es irracional. Es totalmente irracional. ¿Es una zona de sacrificio, Silvia? Sí, el norte de Neuquén se transforma directamente en una zona de sacrificio. Pero yo quería volver a decir otra cosa. Vos fíjate, la inversión en energía y agua para extraer un mineral como es el potasio, energía y agua para extraer potasio, potasio que está destinado a fertilizante para producir soja, para producir combustibles. Pero al mismo tiempo, el agua que se está requiriendo para la producción de gas no convencional o para la recuperación terciaria y secundaria de hidrocarburos y de gas de las cuencas de los ríos Neuquén, Lima y Colorado, no es un problema de contaminación solamente del agua, como plantean algunos el tema de la contaminación, el tema de la crisis ambiental, no es solamente la contaminación, esto es lo que quiero que quede claro, sino el alto consumo y degradación en este caso del agua y las contribuciones que todo esto produce al cambio climático, al déficit hídrico en una región que lleva más de 10 años de sequía y en una región como es toda la Patagonia Norte, que tiene un 95% de sus suelos desertificados, según el mapa y los estudios de INTA, no estoy hablando de estudios que no son oficiales o supuestos, el mapa de INTA da cuenta de que esta región está desertificada en un 95%. Incluso, y quiero ya para esto ir cerrando, incluso pensándolo del modo capitalista, ¿qué gana Argentina? Nada, 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 es decir, pensándolo... Si uno dice, bueno, existe el capitalismo serio, sabemos que no existe, pero digamos que existe, ni siquiera ganás plata en eso. No, no, nada, no, es siniestro, es siniestro, es siniestro, es siniestro. A ver, es la racionalidad puesta al servicio de la destrucción, por esto es siniestro. Y es como dijo en algún momento el fiscal Gómez en el programa Cartago, en una entrevista que le hiciste, que él plantea que esto es delito de lesa humanidad. Y yo creo que es cierto, porque si uno se pone a conectar todo lo que va pasando, desde los derrames de petróleo en el norte neuquino, la contaminación de Cachipaín, más el pozo que entró en su urgencia, o los incendios de pozos o descontroles de cañerías que generan incendios. Más la muerte de Cristina Lincopán, los caballos que aparecieron con deformaciones en Plaza Huíncul, o las denuncias que han iniciado compañeros por la planta de metanón en Plaza Huíncul. Los subsidios al ferrocarril Roca, el discurso, doble discurso respecto al ferrocarril del Valle, que se pide que el ferrocarril sirva como transporte interurbano. Mentira, mentira. Entonces, la racionalidad puesta al servicio del capitalismo perverso, es perverso lo que estamos viviendo. Te agradecemos mucho el tiempo, siempre para nosotros es importante estés acá. Esto creo que tiene que ver con la valoración de los cuadros técnicos que están denunciando estas prácticas irracionales, y obviamente hoy en primera línea en la denuncia contra la hidrofractura y el extractivismo salvaje. Mucho más grande incluso que a veces lo que tratamos humildemente en el programa. Se me viene enseguida a la mente la denuncia que hace Fidel Castro en el año 92, que era impensable hablar de estos temas cuando dice va rumbo al colapso, ¿no? Y hizo una de las primeras denuncias contra lo que él llamaba el gas esquisto, que decía es una iniciativa del Departamento de Estado. En el año 92 al 93 ya estaban las denuncias. Para tener la idea de que es un tema que afecta a la humanidad y el planteo era se van a derretir los polos, ¿no? Como tema final, decía, en 50, 60 años empieza a subir la temperatura al planeta. Que escapa también a la visibilidad de nuestros monarcas, ¿no? Que se comportan obviamente como leguleyos, pero en el fondo son monarcas, porque esto no se puede discutir. Silvia, estás invitada permanentemente a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y es un espacio donde uno siempre se siente muy bien. Bueno. Gracias. Y gracias por ayudar a difundir esto que en general se mantiene oculto. El tema del neoextractivismo, el extractivismo. Tiene mucha plata. Nosotros lo hemos evaluado con Matías, con Martín, con todos los chicos del programa. El nivel de pauta en los medios es altísimo, ¿no? Es altísimo, ¿no? Es altísimo, entonces plantearlo se plantea por la cuestión. Sí, y se podría pensar en hacer un relevamiento de esta pauta en programas progresistas. No, no terminamos más. El nuestro no, ya te digo que no. No, no, ya sé que no. No es que somos incomprables, somos invendibles. En realidad nos dijo una vez una vez que... Bueno, varios, no pasa lo mismo. Gracias por el tiempo, Silvia. No, gracias a ustedes. Nos vemos hasta la semana que viene por este canal con más Cartago.